Yo 11-11 en el beat, check This is Black Flota Crew, negro Yo Pero que pesado el mundo que me cargo entre las manos Si no fuera por su peso me abducen seres extraños Dejé el personaje de héroe, adopté el papel de villano Y aquí estoy desde la cruz escupiéndole a los romanos Ya no me preocupan mis pensamientos insanos El día que esté en una fosa me comeré a los gusanos El mundo sufre de anemia pues ya no hay fe en los humanos Muertes estilo Sicilia, mundo italoamericano Más de lo cotidiano Y yo desde mi cuarto tirado jugando al Halo Modelando mi cerebro como las masas de Play Doh Retando a lo natural sacándole brillo al estiércol El Duca Placost me la pela aquí puras planas de baseball Ey bro, si es que puedes ver mis ojos es que aún no atacan los cuervos Y si en ellos ves al diablo es porque estás en el infierno Ven dime por qué te alejas, no puedo ser tan culero Me tomaré la molestia de esclavizar mi humor negro Sigue el sendero amarillo que llega hasta las termópilas 300 hombres de hoja lata morirán por leónidas Me siento el mesías, identifico al hipócrita Hay caminos sobre el agua en las cosechas de hidrofónica Ni siquiera Chris Angel desafió tanto a la lógica Están pisando cerebros con escenas paradójicas Fumate una galaxia, bebe cataratas cósmicas Estás alucinando y no es más que otra de mis crónicas Voluntad adamantium muy difícil que se rompa Voy para Andrómeda, ya me esperan mis compas Agarra bien la caguama, si la rompes pagas otra Elefantes colmilludos no tropiezan con su trompa No entre a mi santuario que está entrenando black flota Con la gravedad al máximo y pegan como Edmond Honda Salmones entre los grizzlies y con la corriente en contra Aladín se fuma el genio y ahora vuela sobre alfombras As I walk through the valley of the shadow of them No matter what you think about me, motherfucker, piece of shit Muchos demonios me jaman y otros me llaman de usted Y otros muchos tantos me odian y yo no sé ni por qué Pero yo, men, sigo enfocado en mi business No me interesan los patos, disparo directo al cisne Mis presas no son los gatos, quiero un león tamaño esfinge Quisieron tomarme el pelo, pero soy un solo squinkly Barras que eran de acero, ahora me parecen de chicle Me sacas un retrato que sea en escala Richter Mis metáforas son larvas que se meten por tu sphincter Ya no me asustan las ratas desde que apuñale a Splinter As I walk through the valley of the shadow of them No matter what you think about me, motherfucker, piece of shit Muchos demonios me jaman y otros me llaman de usted Y otros muchos tantos me odian y yo no sé ni por qué As I walk through the valley of the shadow of them No matter what you think about me, motherfucker, piece of shit Muchos demonios me jaman y otros me llaman de usted Y otros muchos tantos me odian y yo no sé ni por qué As I walk through the valley of the shadow of them No matter what you think about me, motherfucker, piece of shit Muchos demonios me jaman y otros me llaman de usted Y otros muchos tantos me odian y yo no sé ni por qué As I walk through the valley of the shadow of them No matter what you think about me, motherfucker, piece of shit Muchos demonios me jaman y otros me llaman de usted Y otros muchos tantos me aman y yo no sé ni por qué Black Flota Crew, perra